Listo, juntamos los tres. Maravilloso, con toda esta felicidad podremos ayudar al reino de otras formas emocionantes. Asegúrate de usar esta felicidad sabiamente, no hay nada peor que desperdiciar felicidad. Deseos, los deseos cumplidos generan felicidad. Al recoger la felicidad que genera un deseo cumplido aumentará la felicidad en el reino. La felicidad es aparece cuando los invitados se van. Concede tantos deseos como sea posible es la clave para mantener el nivel máximo de felicidad en tu reino. Echa un vistazo a menudo para conceder más deseos. Si visitas tu reino a menudo podrás conceder más deseos y ganar mejores recompensas. Da la bienvenida a personajes y construye atracciones para aumentar la variedad de deseos. ¡Merlín! ¿Pero qué es esto? Parece que hemos causado un alboroto en la carpa de desfiles. ¿Tenemos desfiles? ¿Desbloqueamos los desfiles? Bueno, desbloqueamos la carpa de los desfiles. ¿Qué dice? Consigue carrozas y empieza un desfile. Compra distintas carrozas y añádelas a tu desfile. Cuando estés preparado haz que empiece el desfile. Gana recompensas extras durante los desfiles. Mientras es celebre el desfile podrás recoger recompensas extras en el reino. Cuando termine el desfile podrás recoger las recompensas de cada carroza. ¡Genial! Tenemos la de Mickey Mouse y sus amigos. 50 de magia pide la carroza. Añadir. Empezar. Primer desfile en parque nuevo con la carroza de Mickey. La sigo, la sigo todo el camino. Esperen, vamos a verla de más lejos. Primera carroza. Miren, la niña ya está sentada esperando el desfile. ¡Hay otra, hay otra! La gemela. Tenemos desfile. Nuestro primer desfile. Bueno, tenemos solamente la carroza de Mickey. Pero bueno, podemos desbloquear más. ¡Ay no! ¡Córrense en el camino! ¡Ay qué lindo! Miren qué linda imagen. Bueno, ahora sí voy a tocar a Mickey. ¿Ok? Que me está pidiendo algo ahí todavía. Merlin. ¡Oh! Mira toda esta magia a nuestra disposición. Es hora de seguir limpiando el reino de esta maldición. Vuelve a utilizar la magia. Vamos. ¡Ya puedo desbloquear otra parte! ¡Me muero! Eliminar maldición. 100 de magia. ¡40 segundos! Bueno, vamos a desbloquear la segunda zona. Segundo terreno. El de al lado del primero. Vamos hacia el fondo. Y Mickey, a ver qué le pasa. Al reino le vendrían bien nuevas plantas. Pasamos a la decoración. La jardinería es la especialidad de Minnie. Pero puedo intentar plantar unas cuantas flores. Misión del reino. Intenta plantar algo. Vamos, Mickey. 20 segundos. Intenta cultivar es la misión. A ver qué hace. Ah, ese fue a la casa. Bueno, ya tenemos... Ahí está. Apareció Maléfica de nuevo. Parece que mis enemigos siguen haciendo de las suyas. Debo vigilar de cerca mi nuevo dominio. ¿Ya? No, Maléfica. No te vayas tan rápido. A este paso eliminaremos la maldición en un periquete. ¡Nivel 4! Una gemita de recompensa. Bien. Bueno, tenemos... Tenemos bastante lugar ahora. Vamos a ver primero a Mickey que completó la misión. Vaya, ahora este lugar está precioso. Puede que tenga más habilidades para la jardinería de lo que pensaba. ¿Qué más? Parece que han aparecido cofres malditos por todo el reino. Tenemos que investigar. Bueno, se desbloquearon los cofres. Busca cofres encantados. Están apareciendo cofres encantados por todo tu reino. Tócalos para recogerlos. El ícono del cofre indica cuántos puedes encontrar. Consigue recompensas increíbles. Increíbles. Abre cofres para recibir tesoros únicos como atracciones, establecimientos, decoraciones y fichas. No te olvides de buscar cofres. ¡Ay! Me pusieron uno en la puerta. Nunca aparece uno acá. Desliza o toca el cofre para abrirlo. Ahí vamos. ¡Mi primer establecimiento! La tienda de aprendiz. Con el sombrerito de Mickey Hechicero. Has recibido un establecimiento. Los establecimientos se pueden colocar en tu reino para ganar magia y experiencia. Tienda, edificios. Los establecimientos que consigas se guardarán en la sección edificios de la tienda. Ver establecimiento. Ahí está. Se coloca al instante. ¡Ay! Bueno, y esto nos da magia. Cada ocho horas y estrellitas para subir de nivel. Vamos a colocarlo al lado de la casa de Mickey. Ahí. No tiene establecimientos almacenados. Claro, acá me tendría que aparecer todo lo que tengo para colocar. Pero no tengo nada más. ¡Bien hecho! Todos los días hay cofres que descubrí en el reino. Mantente alerta y suerte. A ver si podemos encontrar más. O sea, ya me está tirando una pista de que me dejaron más cofrecitos. ¡Calendario! ¡Uh! ¡Cuánta cosa! ¿Cuánta cosa tiene ahora el juego? Antes no tenía. No tenía tanta. Tanto tutorial. Inicia sesión todos los días. Cada mes podrás conseguir muchas recompensas. Inicia sesión cada día para conseguir la recompensa de ese día. Perderte un día no afecta a tu progreso general del mes. Toca las recompensas para ver más información. Tocar en una recompensa del calendario mostrará más información acerca de esa recompensa. Completa rachas para conseguir excelentes recompensas. Las rachas otorgan recompensas aún mejores y pueden completarse iniciando sesión varios días seguidos. Si inicias una nueva racha de recompensas, el contador se reiniciará. Podrás recuperar los días que no hayas jugado. Podrás reclamar la recompensa del día anterior siempre que inicies sesión durante las 24 horas posteriores al cambio de día. Las rachas se pueden recuperar. Perderte un día de una racha afectará al progreso en esa racha, pero podrás volver a empezar a recuperar... No. Pero podrás volver a empezar o recuperar esa racha la próxima vez que inicie sesión en el juego. Independientemente del tiempo que haya transcurrido desde tu última bici. Genial. ¡Mi primer calendario! ¡Mi primer recompensa! Recoger. Cuatro gemitas. Reclama tu recompensa diaria. Bien. Racha, recompensa de mañana. Bueno. Se desvelará en 18 horas 5 minutos. Vamos con Woody. De donde yo vengo, la hora de jugar es la mejor parte del día, pero creo que no todo el mundo piensa igual. Tengo que averiguar lo que sucede aquí. Envía a Woody a patrullar y a pensar. Misión del reino. Tres minutos. Tres minutitos. Ahí va. Ah, y miren, me salió acá arriba lo del cofre. Tenemos un cofre que nos dan gratis por día. Simplemente tenemos que tocar ahí en los cofres. Y lo agarramos. Además de los cofres que te ponen por el reino escondidos. Bueno. Me dio algunas cositas. Ver anuncio. También eso podemos hacer. Ver una vez al día un anuncio para que nos den otro cofre más gratis. ¿Qué tenemos? Woody está patrullando en una misión que ya está por terminar. Mickey. ¿Qué más quiere Mickey? Cielos. Nunca había visto esa ficha. ¿Y tú? Diría que sirven para hacer más mágicos muchos de los edificios del reino. Y si estoy en lo cierto, ¿a qué esperamos? Probémoslas. Es mágico. Misión del reino. Encanta la noria de Mickey. Ya. Ya me está pidiendo eso. Encantar atracciones. Consigue fichas para encantar las atracciones. Consigue fichas especiales en los cofres encantados para encantar tus atracciones. Al encantar las atracciones aumentarás sus recompensas. Los niveles de encantamiento más altos ofrecen un bonus de magia y permiten que las atracciones otorguen más fichas de personajes distintos. Desbloquea ventajas únicas con las atracciones encantadas. Algunos niveles de encantamiento desbloquean ventajas especiales como la posibilidad de que una atracción otorgue dos fichas de personajes a la vez. Señal. Noria de Mickey. Ahí está. Nos pide requisitos de encantamiento del primer nivel. Plano común. Y acá dice dónde podemos conseguir estas fichas que piden. Reliquia de Mickey y sus amigos. De estos es lo que conseguí dos en un cofre recién. Globo de Mickey. Esto se puede conseguir también con misiones de los personajes. Y dos mil de magia. Y tenemos para conseguir acá, conseguir más fichas. Esto es con propaganda, con publicidad también. Recompensa de encantamiento del primer nivel. O sea, nosotros si subimos esta atracción al primer nivel, la atracción va a producir más dos de magia de lo que ya produce. Y además nos va a dar la ficha de la pelota de Pixar. Si la subimos al nivel 2, acá podemos ver las fichas que nos van a dar. Si la subimos al nivel 3, al 4 y al 5. Vamos a tener probabilidad de conseguir distintas fichas. Y más magia. Bueno, esa misión va a quedar por ahí porque tengo que conseguir primero más cosas, ¿no? Todas estas fichas que me están pidiendo. Vamos con Woody, que ya terminó. ¿Qué dice Woody? Yo sé qué necesita este sitio. Hay que organizar un rodeo a la antigua usanza con bien de ganado y a todo volumen. ¿Querés fiesta, Woody? Solo necesitamos un vaquero. ¿Sos vos el vaquero, Woody? Menos mal que sé dónde encontrarlo. A ver, Mickey. Si voy a formar una banda de música con Pete, necesitaremos un lugar para tocar. Pero, Goof, Pete ni siquiera se ha unido todavía a tu banda. ¿No crees que estás empezando la casa por el tejado? Eso no tiene sentido, Mick. No necesitamos una casa. Lo que necesitamos es la filar mágica. ¡Nueva atracción! Trae música al mundo. Construye la filar mágica de Mickey. No, hay que desbloquear la atracción. Sube a Mickey a nivel 2. Vamos, vamos. Bueno, a mí me salió propaganda del conjunto de Pluto. Porque Pluto es un personaje de los Premium que se consigue con gemas. Ahí está. Requisitos para subir a Mickey a nivel 2. Bueno, nos muestra que utilizamos un guante de Mickey que nos da en una misión de Goofy de 6 segundos. Otra propaganda que vuelve la sirenita en los cofres legendarios. Porque la sirenita fue un evento, entonces se puede conseguir en los cofres legendarios a partir de ahora. Misión de Goofy de 6 segundos. Y subimos a Mickey a nivel 2 y construimos la atracción. Hasta pronto. Ahí me lo dio. Ahora volvemos a la atracción. Desbloquear a Mickey. Listo. En 30 segundos llega Mickey a nuestro parque. Es la primera vez que vamos a darle bienvenida en realidad. Porque hoy como que ya estaba, ¿no? Fue el primer personaje que ya venía con el parque. Ahí vamos ahora a Mickey. Vamos ahora a Mickey. Vamos ahora a Mickey. Mickey ha alcanzado nivel 2. Esta es una gran mejora. Bueno, vamos a poder entonces ir donde está. Acá tenemos lugar para poner la atracción. Construye la fila mágica de Mickey. Ahí está. Demora en construirse 5 minutos. Nos da magia, estrellas para subir de nivel. Y como especial nos puede dar la ficha del sombrero de orejas de Woody. Esto cada 4 horas. 700 de magia cuesta. Ya que tenemos lugar, vamos a ponerla por acá. ¿Qué más? Woofie. Toda esta lluvia de ideas acerca de Pete y la banda es agotadora. Me gustaría tener algún sitio donde sentarme tranquilamente y comer mi sándwich. Siempre pienso mejor mientras como. Tipos de misiones. Tipos de misiones. Las misiones del reino te ayudan a construir y hacer crecer tu reino. Las misiones las vamos a diferenciar con este iconito que nos aparece. Si es misión del reino aparece el castillo. Si es misión secundaria aparece la doble flechita. Y estas son misiones de los eventos. La que aparecen con este como pergamino. Una hojita. Vamos a ver. Las misiones. Las misiones. Ah, esto ya leí. Las misiones del reino te ayudan a construir y hacer crecer tu reino. Estas misiones son las que hemos hecho hasta ahora. Que han sido para avanzar en el juego principal. Las misiones con el icono de un castillo forman parte de la historia principal de tu reino. Si completas estas misiones conseguirás nuevos personajes, edificios y parte del reino que podrás explorar. Las misiones secundarias cuentan historias divertidas sobre tus personajes. Las misiones con el icono de una flecha partida son pequeñas historias secundarias para que simplemente disfrutes con ellas. No es necesario completar estas misiones para progresar en el juego. Las misiones de eventos estarán disponibles temporalmente. Las misiones con el icono de una lista forman parte de un evento de tiempo limitado. Estas misiones te ayudarán con el evento y desaparecerán cuando acabe el evento. Genial. Toma asiento. Misión secundaria. Esta es la primera misión secundaria que nos aparece. Busca un sitio en el que descansar. O sea, esta misión no es necesario hacerla. No nos va a trancar en el avance del juego. Pero es lindo hacerla para ver e interactuar y a más que nos haga magia y cosas. Ir. 60 segundos. Ahí va Goofy a completar esta misión. ¿Qué más? Miquel. Están una misión tras otra, teniendo en cuenta. Últimamente a nuestro reino le falta encanto. ¿No crees? Bueno, aparte de mi encanto personal, claro. ¡Dale la bienvenida a un príncipe! Misión del reino. Dale la bienvenida al príncipe azul. No lo tengo, pero tengo el castillo de Saniciente. Cuarto personaje en el parque. El príncipe azul. Desbloqueamos el príncipe azul. Requisitos. ¿Qué precisamos para conseguir al príncipe azul? Guantes del príncipe azul. Lo conseguimos con la carroza de Saniciente. Y en una misión de dos horas nos da esa... Bueno, es probabilidad en realidad, no necesariamente nos da la ficha. Vamos a ver. La carroza de Saniciente cuesta 35 gemas. Y acá nos dice lo que nos puede dar al terminar el desfile. Ah, las dos cosas nos puede dar. Cualquiera de las dos fichas del príncipe azul. Pero en este momento yo ya tengo un desfile que me mandó a hacer hace un ratito. Y va a terminar en una hora 39. Así que después de que termine el desfile hay que esperar y después se puede volver a enviar. Así que la carroza todavía no. ¿Cómo conseguimos si no al príncipe azul? Filar mágica de Mickey. Alcanza el encantamiento del primer nivel en la atracción filar mágica de Mickey. Para eso... Ah, ya está pronta la atracción. Claro, si recién la hicimos. Ahora vemos. ¿Qué más? Mickey. Visita la Noria en 6 horas. Sube a Mickey... ¡A nivel 4! A nivel 4 debemos ir a Mickey para completar esta misión. ¿Qué más? Ah, en los cofres. Cofre de bronce, cofre de recursos. Y después con personajes que todavía no tenemos. Como es David Jones. Drizella. Y Cenicienta. Ficha del sombrero de orejas del príncipe azul. Otra vez con la carroza como vimos. La filar mágica en nivel 2. También nos da esa ficha. Trabaja de manitas. Misión de 6 horas de Goofy en nivel 3. Además cofres. Y bueno... Lady Tremaine. Cenicienta. Y Mike Wazows. O sea que primero en este momento preciso subir de nivel a los personajes que tengo para que me den la atracción. Bueno, ahí está lo de un war que decíamos recién. Tengo la atracción pronta. Dije para conseguir la atracción, ¿no? Tenía que decir para conseguir al príncipe azul. Ahora lo único que falta es música. Y aprender a tocar la tuba. Conseguir seguidores. Convencer a Pete de que se una. Etcétera. Miquel. Con todo el trabajo que hemos hecho reparando el reino, no he tenido tiempo para terminar mi nuevo libro. Libro de Miquel. Leer me ayuda a mantener en forma la imaginación. Imaginación. Misión del reino envía a Mickey a ponerse al día con la lectura. Vamos. 10 minutos. Bueno, ya están tardando un poquito más las misiones. 10 minutos y nos da un sombrero de... Bueno, no es sombrero de orejas este. Es un sombrero de Goofy. Ahí está. Y a quién tengo por acá. Goofy completó la misión secundaria. Que lo teníamos acá. Mucho mejor. Parece un rincón excelente para pensar. La próxima vez tengo que acordarme el sándwich. Ah, se había ido a sentar. ¿Se acuerdan? No, 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 no. Gracias.